Tenemos el placer de estar con Milagros Menéndez La primera futbolista más platense en disputar un mundial con la camiseta de la selección argentina Felicitaciones mil y primero, muchas gracias por venir a tu partido homenaje Contanos por favor, que sensaciones te dejó ir a Francia a jugar un mundial con la camiseta de la selección Bueno Mati, primero agradecer a vos por haber hecho eso posible Lo disfruté mucho, la verdad que es lindo Volver acá a Mar del Plata, jugar un partido en más que la copa lleve mi nombre Así que todo muy lindo, lo disfruté mucho Bueno Francia también, disfruté mucho más, la verdad que allá sentía muchas presiones igual Pero bueno, por suerte hicimos un buen mundial con Argentina y por suerte pude convertir el gol Eso te iba a preguntar también, el gol fue histórico porque fue el primer gol en el mundial El partido también fue histórico porque fue la única selección que pudo remontar un 3 a 0 en un mundial En todo el fútbol femenino ¿Qué se te vino a la cabeza cuando hiciste el gol? Bueno, es loco porque siempre me viene a la cabeza mi familia Pero esta vez se me vino a la cabeza triste Cuando se jugaba acá con todas las canchas poseadas Todo y haber hecho el gol en el estadio PSG fue algo increíble Y eso se me cruzó por la cabeza Obviamente que no pudiéramos fijar mucho el 1-3 porque es medio loco No sé si está, el 3 goles abajo Pero no, la verdad que cuando hice el gol traté de animar al equipo y salió bastante bien Así que contenta por eso Mili, con respecto al mensaje que le podés dejar a las chicas Porque vemos que con tu sacrificio y trabajo pegaste al fútbol grande de nuestro país Que también para nosotros es un orgullo ¿Qué le podés decir a las chicas que quieren jugar al fútbol? Que están empezando, que están jugando en el fútbol de Marro Plata No, nada más, nada más decirle que yo nunca dejo soñar Es una escasez que siempre utilizo Porque el trato de lograr yo, yo nunca dejo de soñar Y sé que el mundial es el elemento más importante del fútbol Pero yo le tengo bastantes metas nomás por delante por cumplir Y yo creo que el sueño en impedir que suena en persona y en favorito la más Que bueno Mili, la última te deja tranquila Que sabemos que tenés que hacer muchas cosas El tema de volver a Mar del Plata ya lo mencionaste Pero justamente el último torneo que jugaste en Mar del Plata Fue la Copa Fútbol Rock en esa cancha en Mitre Y volviste después del mundial y volviste a Mitre ¿Qué te generó eso? Encima convertiste en gol con la mancheta de Mitre Un orgullo No, la verdad que fue alegre, me acuerdo muy bien de la Copa Fútbol Rock Que ahí nomás me fui a Buenos Aires Y después de volver justo a la misma cancha Más que Mitre es especial por mi abuelo, José Comelo Que él aportó mucho acá al club Así que un honor estar acá Y bueno, obviamente que el gol de Mitre Está dedicado a él y a toda la gente de Mitre Que estará emocionado Que bueno Decime la verdad, Miri ¿Qué cancha tiene más pozo? ¿La del Paris Saint-Germain o la de Mitre? Ah, el Paris Saint-Germain Bien